¿Por qué caen desgracia? Bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Si querés, en el gobierno la que más se repite tiene que ver con el fallo, con el error, entre comillas, de que el propio gobierno se autoexjudicó un aumento del 48% en febrero, en plena crisis, en el medio del No Hay Plata. Pará, déjame ir a la segunda que vos querés ir. Vos querés ir a la segunda, vos querés ir a la otra. ¿Y cómo sabes dónde quieres ir? Porque te conozco un poco, nos vamos conociendo. Me imagino que vos querés, vos te referís a ciertas denuncias que trascendieron en su momento y no se ejecutaron, que tenía que ver con el supuesto espionaje. Ahí va, ahí va, viste que te conozco un poco, ¿no? Con la posibilidad de que el jefe de gabinete mandaba a vigilar a algunos ministros. La que más trascendió, y esto es porque sucedió en su momento, le dijo a la ministra de Capital Humano, superministra de Capital Humano, que además es otra de las amigas de Javier Milay en el gabinete. Íntima amiga, ¿eh? Le dijo, suerte en Punta del Este, ¿no? Le dijo el fin de semana, antes de que se fuera, y Petroguilo se quedó pensando, ¿no? ¿Cómo sabe este muchacho que yo me voy a Punta del Este el fin de semana? Bien, bien orientado, Karen. Excelente, extraordinario. Estás contando cómo un sector de los libertarios empezó a jugar en el barro y le fue horrible. Podría ser esa la historia, ¿no? Esa podría ser una de las historias. El que tiene bastante asidero, estamos hablando de Nicolás Pose, que decidió empezar a jugar junto con Sibori, ¿no? Que es quien está al frente de la AFI, los servicios. Sí, él lo puso, ¿no? Es un hombre de él. Es un hombre de él. Bueno, me daría la impresión, no lo sé, qué información manejas hasta esta hora, pero que si vuelan, vuelan los dos. Y que Sibori está, así, contando el momento en el que le levantan el teléfono, no sé cómo se los echa, y le dan rajá de acá. Pero rajá de acá, del nivel de calentura que hay. Un poco la relación tiene que ver con esto que está contando Guido, entre el jefe de gabinete y el jefe de los espías, que nunca llegó, digamos, ¿no? Me parece acomodarse en el rol de jefe de los espías, no sé. Pero vos decís que le dijo suerte en Punta del Este, y Petovelo dijo, che, ¿cómo sabés? Como que viste, vos te vas de acá y dices, che, suerte en la cena con los... ¿Cómo sabés? Bueno, habrían aparecido más pruebas, muy contundentes. ¿De un espionaje o una vigilancia a Petovelo o a otros ministros también? A Petovelo seguro. A Petovelo seguro fue, pateó la puerta y dijo, Nicolás me está caminando. Nicolás me está caminando. Y le habría dejado los dedos muy marcados en un chat. Cosa que vos decís, bueno, pero lo mandaron a espiar y tocó el timbre. Sí. Es el famoso caso, ¿no? Te mando tus movimientos, me estás jodiendo. Y ahora se empieza a hablar de algo bastante más sensible, igual la decisión ya estaba tomada, con lo de Petovelo era más que suficiente, pero también a Karina. O sea, a ver, Nicolás, si había dos con las que no te tenías que meter, me parece que eran Petovelo. Karina. Sí, también dicen, trascendido a las últimas horas, que Nicolás Pose habló con la propia Karina Milley, porque el enojo es de Javier Milley y es de Karina Milley, pero según dice la mesa chica de Pose, los colaboradores más próximos de Pose, dicen que él habló con Karina Milley y que Karina Milley le dijo que ella no tiene nada que ver con los rumores, con los trascendidos de que pueda salir del gabinete. Bueno, parece, no parece ser del todo convincente. Pero Milley no lo está atendiendo. Dicen que hablaron por WhatsApp y después, no sé, esto ya, digamos, me supera, porque tal que te dice que hablaron por WhatsApp y tal que te dice que no hablaron por WhatsApp. Ahora, personalmente, no hablaron. Y dos detalles. Primero, pasó por enfrente de él en el Tedeum, ¿no? Nicolás Pose, el presidente pasó por enfrente de Nicolás Pose, no lo saludó, prácticamente saludó a otros ministros, a él no. Después de que se especulara muchísimo con que si iba o no iba a Córdoba, bueno, tampoco hubo menciones especiales a Nicolás Pose. Y Nicolás Pose no se subió al avión para ir al séptimo viaje, el cuarto viaje a Estados Unidos de Javier Milley, que empieza esta noche. Pose fue siempre parte del elenco de ministros y funcionarios que viajaba a Estados Unidos, con lo cual también es un ruido que se genera en la política exterior, porque Pose era uno de los interlocutores con accionistas, con el Fondo Monetario, así que va a haber que seguir lo de ser que vos decías, que seguramente el jefe de la AFI se va a ir si se va a Pose. Adhiero, y también me imagino que se van a ir muchos más funcionarios, porque en los primeros meses Pose era tal el poder que había acumulado que colocó gente en todas partes, sobre todo también en las empresas públicas, que no funcionan de todo. Sí, mi pregunta es, digamos, si lo van a hacer explícito, porque si se van Pose y Sibori, es claro, digamos, que algo pasó, algún ruido hubo, algo vidrioso sucedió, o van a irse, digamos, en la purga generalizada. Me da la impresión de que no, digamos, que es muy grave el hecho. Ahora, lo que es grave y lamentable es que vuelva a hablarse del uso de los servicios por parte del poder político para cuestiones que nada tienen que ver con causas judiciales. No, y para caminar a los suplentes. Y bueno, esto tiene antecedentes. Muchos. Qué tentación, ¿no? Qué nivel de tentación. Pero ¿alguno pudo evitar la tentación? No. Yo estoy tratando de pensar... No. 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 Son usos y costumbres. Son usos y costumbres, claro. Lo que pasa es que esta es la nueva... Esta es el nuevo anarco socialismo capitalista de no sé qué. Poronga. Sí, con un nivel de amategurismo. No, sí. Si en cinco meses te echan al jefe de la AFI, a vos, jefe de gabinete todopoderoso, la verdad que hiciste todo mal. Claro, pero si sos la cara como de la nueva política, porque la casta es una bosta y parte de la bosta de la casta tiene que ver con el barro del uso de los servicios para uso personal prácticamente, ¿no? Porque eso tiene que ver con estar, digamos... Esto no estoy hablando de mi ley, estoy hablando de pose. Para perseguir a tu propia gente o para darle a entender a tu propia gente que está siendo caminada, ¿no? Como se usa en la jarga. Y la verdad que mucho de nuevo no tenés para aportar. Mucho de nuevo no tenés para aportar. Espero, de verdad, anhelo, ansío, que no sea una práctica a la que haga uso y abuso mil ahí. Y que si es sancionado pose por esto con el cargo, que sea por la práctica, digamos, ¿no? No por el objetivo. Claro. Por la metodología. No por el target, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ¿qué decís? No sé, yo lo que sé es que el supuesto espionaje a Petovelo por parte del jefe de gabinete había trascendido en su momento y en ese momento no cambiaron muchas cosas. Sí pose tuvo que ver con la salida de Omar Yacin de la Secretaría de Trabajo y que fue reemplazado por Cordero, ¿no? Exhombre de Techint en la Secretaría de Trabajo. Había, hay una interna ahí también. Hubo siempre una interna de pose con Petovelo vinculada a la gestión. Pero, bueno, también está esto dando vueltas cerca de pose al que señalan por todas estas supuestas operaciones, ¿no? Dice pose detrás de bambalinas, me están operando. Al que señala es a Santiago Caputo, ¿no? Bueno, si el que te opera se siente en la mesa el presidente, maestro, está terminado. Sí, está haciendo un problema. Igual nada, me parece como ridículo tener que estar hablando del tema. Pero bueno, sí, es grave.